En la continuidad de Taxi, hoy momento de entrevista. Bueno, estamos en comunicación con el compañero Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, dirigente gremial que encabeza también la corriente federal dentro de la CGT y que es candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Sergio, te saludan desde nuestro programa Taxi Hoy en la 7.40, Alberto Rodríguez, Esteban Villalba y Valeria Herrera. Un gusto saludarlo a las compañeras y los compañeros taxistas y a los conductores del programa, por supuesto, también compañeros taxistas y a todos en el estudio. Bueno, muy bien. Mirá, tenemos algunas preguntas. Vamos a comenzar, como es lógico, por la primera. Los taxistas de nuestra asociación hemos votado e impulsado el voto de nuestro gremio desde Néstor Kirchner, pasando por el Frente para la Vitoria y hoy el Frente de Todos, y desde esa posición política común con compañeros que simpatizan o militan en diversos partidos que queremos hacerte algunas preguntas. Sí, como una. La primera es que, a ver, va con una opinión. Consideramos que aún no hay alrededor de estos pasos un debate profundo con proyectos, iniciativas concretas que expresen la línea general de salida a la crisis que plantea nuestro gobierno. Está claro que la oposición no lo quiere porque le será difícil defender su fracaso como en sus cuatro años, pero tampoco apreciamos esa propuesta concreta en los candidatos del Frente de Todos. No lo queremos generalizar, pero es un pantallazo general sobre una situación que consideramos que es así. ¿Qué opinas al respecto, Sergio? Bueno, que claramente hay dos modelos que se ponen en disputa en este proceso electoral, ¿no? Es volver a los cuatro años de pasado de Macri, donde tuvimos el doble desempleo, donde tuvimos un montón de falencias, la mitad de la industria cerrada, sin pandemia, ¿no? Un endeudamiento brutal y un constante ataque a los trabajadores. Y, por otro lado, un modelo de país que, con mucho menos recursos, decidió los pocos recursos que tenía, destinarlo primero a la salud para equipar los hospitales, lo destinó a los guichos para ayudar a los que menos tienen, lo destinó a ayudar a pagar salario a través de los ATP. Y son los modelos de país que se vislumbra. Y en materia de propuestas, está claro que ha habido una serie de propuestas por parte del Frente de Todos que se están expresando. Por un lado, la que expresamos del mundo sindical respecto a la disminución de las jornadas de trabajo, respecto a crear el Comité de Mictos de Ingeniería y Seguridad, la propia candidata diputada nacional ha expresado la necesidad de volver a discutir el tema vinculado a las grandes fortunas y cuánto tributa en la Argentina. Así que me parece que propuestas y en un sentido de, digamos, de la orientación que tiene Cristina Fernández, que tuvo Néstor y que tiene Alberto, hay propuestas. Quizás no todas las que ustedes a lo mejor requieran, pero hay propuestas en ese sentido, ¿no? Ajá. Yo quería ir después, inmediatamente, vos lo mencionaste, que hay tres proyectos orientados a bajar las horas semanales de trabajo. Uno del compañero Hugo Yasky, otro de la compañera Claudia Ormachea, y uno tuyo. Todos dirigentes sindicales, lo que la verdad nos enorgullece. Ahora bien, en declaraciones a la prensa, el ministro Culfas expresó que esos proyectos eran impensables, es el término textual, y que eso en definitiva lo resuelve el Ministerio de Economía. Un argumento que, a mi entender, cierra cualquier debate en el Congreso. También afirmó que ya nuestro país tiene una jornada... ¿Por qué lo sierra? Porque lo sierra, y no depende del ministro de Trabajo, dejo todo lo contrario. El presidente del bloque, que es donde se va a discutir, porque él es un ministro. Entonces, esto se discute en el Parlamento. El presidente del bloque, que es Máximo Kirchner, con quien he hablado, está de acuerdo. El ministro de Trabajo está de acuerdo. La primera candidata a diputada nacional está de acuerdo. Y Culfas, bueno, es un ministro que, dentro de la variedad de discusión que tiene enfrente de todo, ha expresado una opinión, con la que no comparto, obviamente, y yo creo que sí se puede hacer. Pero mayoritariamente pensamos que sí. Mirá, con todo orgullo quería escuchar esa opinión. Te lo digo con toda sinceridad, porque nos dejó preocupados esta manifestación del ministro Culfas. Y, bueno, nos alegra enormemente, porque hay que respetar la decisión y el voto popular y los candidatos que van a ser diputados, senadores, son los que expresan ese voto popular, ¿no es cierto? Claro, pero por otro lado, como en todo espacio, hay opiniones que se debaten y se encuentra una síntesis. Tal ha sido cuando se discutió la ley de teletrabajo. Quizá originalmente se tenía pensado una cosa y después se fue modificando, pero se terminó sacando, por ejemplo, por unanimidad una ley impulsada por los dirigentes sindicales. Y a lo mejor también desde el sector de este ministerio de producción no tenían la misma mirada. Sin embargo, los legisladores son votados para expresar en leyes el pensamiento de quienes lo votan. Nosotros vamos a llevar eso al debate y dentro del frente de todo, creo que mayoritariamente, como te digo, tienen un pensamiento similar a lo que hemos expresado. Quizá por ahí la discusión con el ministro Curfa pase porque él habla de la temporalidad en la que se plantea esto. Es decir, que durante pandemia no. A mí me lo dijo el mismo día que hizo la declaración, me llamó para decirme que ideológicamente está de acuerdo con la rebaja de horas, que también cree que puede generar, que es una de las variables que puede generar empleo, pero que primero hay que generar empleo, crecer y después discutirlo. Yo esta última parte no acuerdo con él. Creo que se puede hacer ahora. Claro. Inclusive esa puede ser una medida para generar empleo. Claro. Ese es el motivo por el cual la estamos impulsando, para la sanidad de empleo. Claro, claro. Bueno, mira, mi otra pregunta se refiere a un plan, a mi entender, que el poder económico dominante está llevando a la práctica, ya lo hacen las multinacionales, particularmente las de aplicaciones, para precarizar y flexibilizar el trabajo. O sea, quitarle el derecho de los trabajadores, conseguidos en muchos años de lucha y multiplicar sus ganancias con la pantalla de la modernización. Esto abarca una cantidad importante de actividades del transporte, pero no solo del transporte, financieras, del comercio. Bueno, como vos sabés, nosotros estamos muy sensibles a esto, porque estamos sufriendo una ofensiva depredadora, la podríamos llamar, con la actividad de cuatro monopolios de aplicaciones. Estamos pasando por una crisis tremenda, con desocupación, de 38.500 licencias activas, solo trabajan alrededor de un tercio de las mismas, y una enorme desocupación, sobre todo de los trabajadores asalariados. La pregunta, ¿considerás que en general hay conciencia en el conjunto de las organizaciones gremiales y centrales sindicales de esta política neoliberal y sus consecuencias? ¿Y cómo crees que debe enfrentarse esto ante enemigos de tanto peso económico y político? Bueno, en principio, me parece que hay conciencia en la sociedad porque decidió votar un modelo distinto en el 2019. El hecho de que haya perdido el gobierno de Mauricio Macri expresaba un descontento con ese tipo de políticas que se empezaron a impulsar desde esta época, ¿no? En segundo lugar, aprovecho para solidarizarme con ustedes y con todos los compañeros taxistas por el ataque a la fuente de trabajo que sufren a manos de Uber y de todas estas empresas que empezó Uber y después siguieron otras en las que no tienen costos de regulación, no tienen los mismos costos que tienen ustedes, sin embargo, les quitan trabajo a ustedes. Creo que es un problema a discutir de todas las plataformas. No puede ser que las plataformas digitales, para lo que sirvan, sea para precarizar empleo o para generar empleo de baja calidad y esté ausente el Estado de regularlo. Creo que hay que regularlo fuertemente y tienen que competir. Si van a competir en una situación de igualdad y no de lealtad comercial hacia quienes vienen pagando los distintos costos de regulación que tiene, por ejemplo, ustedes tienen un taxi, por ejemplo, que se llaman el sistema financiero de los bancos, que tienen que padecer la plataforma de la FinTech y perdemos trabajo los bancarios. Creo que tiene que haber un fuerte proceso de regulación. Y creo que la sociedad, cuando decidió emitir un voto tan mayoritario como fue el del 2019, marcó la cancha y estableció que no quiere ese tipo de política. Si bien todo el mundo utiliza alguno de esos servicios o le queda cómodo utilizarlo, lo menos cierto es que los que tienen responsabilidades políticas, o las tenemos en mi caso, que las asumiré a partir del 10 de diciembre, tenemos la responsabilidad de regular para que esto cambie la realidad actual, porque en realidad no nos gusta ninguna. Mirá, nosotros, para que vos sepas, agotamos la discusión con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Es un neoliberal, hecho y derecho, y un partidario de la flexibilización, la precarización laboral. Sí, lo conocemos. Bueno, ahora, hemos iniciado conversaciones con el Ministerio de Economía en relación a esto, pero pensamos que hay un ámbito también, el del Congreso de la Nación, que es el que tiene que emitir, porque han entrado por flancos, por agujeros que tienen las leyes actuales, y que, bueno, eso hay que solucionarlo para resolver, en nuestro caso, una crisis que no podemos soportar mucho tiempo más, pero yo ayer leía lo de los unicornios, estos que están ingresando a nuestro país, que te diría, para mí son una copia de Uber solo en el caso de la finanza, que se toman el caso de la finanza, ¿no? Sí, lo primero que quiero decir es que a partir del día de diciembre estoy a disposición de cualquiera de los compañeros del sindicato de ustedes, para cualquier norma que quieran que yo ayude a impulsar o a discutir, me pongo a disposición. Y lo segundo, bueno, eso de los unicornios es lo que hablábamos recién, ¿no? Es decir, llegan a ocupar lugares en actividades donde, al no tener costos de regulación o costos salariales que tienen esas actividades, terminan siendo una competencia desleal. Por eso es necesario, vuelvo a repetirlo, la regulación de esas actividades, porque si no, uno se pone a pensar y dice, bueno, Mercado Libre es una situación que le favorece a muchos consumidores, pero ¿cuánta gente se quedó sin trabajo por Mercado Libre en la Argentina? Así es, así. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo por los Google, los Cabiz y todo eso? Entonces, hay que ver el impacto de lo que tiene la utilización de un servicio que compite realmente con usted o compite realmente en cualquier actividad, ¿no? Además, estos tipos, perdonadme la calificación, no pagan impuestos o pagan mucho menos que los que hacen actividad regular y encima fugan las divisas al exterior, cuando el país está, diríamos, necesitando esa divisa para invertir productivamente, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Comparto plenamente lo que decís, es así. Bueno, ahora tienen ciertas restricciones para girar divisas, pero cuando pueden, las giran y tampoco las dejan acá. Comparto plenamente lo que vos decís. Ajá. Bueno, sabemos también que tenés un proyecto de nueva ley financiera. ¿Por qué no nos hablas de eso, aunque sea brevemente? No, no, con respecto a eso, tengo la posición que siempre ha tenido mi organización, que es que tiene que haber un cambio en la ley de entidades financieras. Hay que buscar el momento político, la fortaleza y los números para impulsarlo. Ajá. Sigue siendo ilógico que siga habiendo una ley de entidades financieras en la época del gobierno de Martínez de Ovi, de Videla. Claro. Así que, cuando estén dadas las condiciones, seguramente va a ser un tema de debate en el Congreso que vamos a impulsar. Bueno, te agradecemos enormemente la entrevista, el tiempo que nos dedicaste. Y, bueno, vamos a tomar esa promesa tuya de recibirnos cuando estés en la Cámara. Sí, por supuesto. Vamos a ir porque nosotros tenemos un frente de lucha que abarca gremios, abarca pymes. No hemos juntado todos porque consideramos que tenemos un enemigo principal y hay que enfrentarlo de esa manera. Así que vamos a consensuar entre nosotros y vamos a conversar y vamos a llevar esa conversación al Congreso. Bueno, sí, comparto plenamente lo que decía. Así que te mando un fuerte abrazo y a disposición tuya y a los compañeros. Bueno. Muchas gracias. Adiós. Y gracias por la nota. No, por favor. Adiós. Adiós.